Si reconozco que perdí, que fui un tonto si creí Que podías amarme Y confundido el corazón, y perdiendo la razón Y que caro estoy pagando No, no era esa mi intención, pero esta soledad Pudo más que yo Y en poco tiempo yo aprendí Amarte tanto corazón, y a darte toda mi vida Más hoy te marchas sin saber Que llevas todo mi querer En esta triste despedida Tú has conseguido en otros brazos El calor que te ofrecí Que lástima mi amor Que te marcharas así Mi único error Hasta el final Música Tú has conseguido en otros brazos El calor que te ofrecí Que lástima mi amor Que te marcharas así Mi único error Fue el de quererte Aquí mi alma herida Se desangra en triste soledad Te vas Te vas y no lo puedo remediar Y yo me quedo con mi pena Hasta el final Hasta el final Música